mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de lunes de rebajas aquí en Ross ya saben que todos los lunes se rebaja un departamento hay veces que cuando traemos suerte son dos departamentos pero el día de hoy solamente les vengo a platicar que se rebajó toda la sección de hombres mis amigas toda la ropa todos los zapatos calcetines boxers vamos a empezar aquí en la sección de hombre en el tamaño grande miren aquí tienen una camisa de la marca Harley era de 10 ya la tienen por sólo 7 dólares es así la camiseta una under armor este creo que es dry fit 55 en el precio original lo tienen aquí por 15 dólares otra Harley en gris sólo 8 dólares todo lo que es chamarras ya rebajó completamente como quien dice fue lo último que ya quedaba aquí está esto 35 dólares por ella es súper calientita en tamaño grande así es de la parte de afuera y esta la marca es beauty giant aquí tienen una que es más delgadita pero también está muy calientita de la parte de dentro miren 20 dólares esta original era de 25 y la marca de ella es Mark Asher en blanco 15 dólares por esta que original era de 30 la marca es extra igual súper calientita de la parte de adentro no queda mucho que sea de marca reconocida miren 35 dólares por esta igual peludita de la parte de adentro stone falcon es la marca pero miren todo eso lo larga que está aquí tienen una Ralph Lauren pero casi siento como que este es de mujer como que se me hace muy cortita comparada a las otras esta es de 11 dólares en un rompe vientos de spongebob era de 15 ya lo tienen por 11 y es así aquí tienen sudaderas la del canguro que creo que ya la habíamos mirado en otra ocasión esta es de 12 y la rebajaron ya a 9 dólares aeropostal de 18 ya la tienen en 13 dólares solamente en lo que dice es tamaño grande tienen una del joker que es en tamaño grande también está está a 11 dólares o tiene el joker en la parte trasera también y otra de caricaturas en 10 dólares esta original era de 13 una puma camiseta dry fit 8.99 6.50 por la Reebok otra puma 7.50 por ella esta es así y blanca de la parte trasera en tamaño 2x esta de la marca náutica que sale a 14 dólares esta tiene el botón todo al frente una de la marca GKNY creo que este el tamaño si va a ser grande tengan mucho cuidado porque van varias cosas que veo que el gancho dice una cosa las etiquetas dicen otra ya saben que aquí es así tienen una pequeña de la marca aquí es 10 dólares por esta original era de 15 tiene el cuello en B Nike de 12 dólares en tamaño mediano aero en 2x 6.99 y todas estas en 6 aeropostal 7 dólares por esta y estas de dibujitos en 6 dólares en la sección pequeña de chores y pantalones esto es lo que rebajó era de 15 este chorecito ya lo tienen por solamente 10 uno de North Face en tamaño pequeño original era de 20 ya está por sólo 14 dólares muchísimo de esta marca Alive también rebajó este era de 7 ya lo tienen por sólo 5 dólares este sale a 12 ok es un Under Armour y también creo que es en tamaño pequeño Reebok de 7.50 mismo tamaño 7 dólares por este y aquí tienen un Puma en negro mismo tamaño 12 dólares y ya creo que aquí llegamos al tamaño mediano que tienen mucho panza así esta es la marca y sale a 9 dólares estos original eran de 13 tienen su elástico en la parte de abajo 9 dólares también este está un poquito más grueso ahorita está perfecto para comprar esto para el tiempo de frío porque ya ven que está mucho más barato que cuando estamos en temporada de invierno trajes de baño 7 dólares por este otro 7 por este marca Legend en 8 dólares aquí tienen los mismos shorts de la marca Puma en 10 dólares pero en tamaños más grandes parece que los miré en mediano y también en tamaño grande en tamaño 44 estos pantalones que salen a 11 dólares original estos eran de 15 son de la marca Dockers es así de largo y parece que aquí dice que es 44.29 otros igual mismo precio y estos son 42.36 chorecito en tamaño 46 8.99 por este marca Columbia que original era de 50 lo tienen a 14 dólares y este creo que va a ser tamaño 4X en zapatos de hombre tienen náuticas y este era de 30 ya lo tienen por 25 dólares en tamaño 10 y aquí está este que era de 30 ya lo tienen por 21 igual tamaño 10 de esta marca a ver vamos a mirar estos Puma son de 40 dólares pero estos siguen al mismo precio aquí tienen otros rebajados de la marca Chase Swiss 20 dólares es lo que nos están pidiendo por estos la marca Levi's en 17 dólares y también son tamaño 10 tienen estos Adidas en 40 en color verde son 10 y medio estos todos estos de la marca Yes también rebajaron eran de 40 ya los tienen por 30 son así tienen Yes en blanco 37 dólares por estos a precio regular todavía también son en tamaño 10 miren aquí están otros rebajados de la marca Calvin en tamaño 9 35 por estos con sus cintas y todo 28 dólares en 10 y medio y estos son de la marca Puma en esos dos lindos colores está bien bonito el rojo y el negro siempre con vida muy bonito 21 dólares y son de esta marca en tamaño 9 otros rebajados que son en 9 y medio de la marca Calvin 28 por estos Skecher en 27 dólares tamaño 10 miren unos zapatones que ya están a 28 dólares estos son en tamaño 16 mis amigas grandísimos miren ando llenas blusitas ando buscando algunas para alguna personita pero me encontré algunas bonitas esta es de la marca Tommy Hilfiger 17 dólares no sé por qué se me hace súper conocida miren Southern Tide esta sale a 7 dólares ¿qué es esto? otra de Southern Tide en 7 dólares Anne Klein con la manguita media bomba chadita 15 dólares por esta y aquí tienen otra con botones al frente 17 dólares 17 dólares por esa ya ando en el tamaño pequeño a ver qué nos encontramos aquí miren esta esa no era la de atrás este es en tamaño pequeño sale a 15 dólares pero vean esos colores tan divinos de Tommy me encantó esa ¿qué es esto? un vestido y si es de Juniors sale a 15 dólares este es así tela fresquísima ando buscando blusitas de la marca Tommy miren esta 20 dólares por ella y es en tamaño extra grande aquí está esta en tamaño pequeño 13 dólares por ella la marca es Cavallini es así como que tiene aquí esta sección estira miren Love Scarlet 10 dólares por ella la manguita es así tiene sus brillitos está bien bonita 17 dólares por esta también tamaño pequeño y esta es de la marca Anne Klein no sé si ya les enseñé esta Nine West y si pues ahí va otra vez 13 dólares por ella precio original era de 50 dólares tela súper pero súper fresquísima aquí está una guías pero saben que esta es de hombre en tamaño pequeño para los que les gusta andar sin manguita esta está bonita nueve dólares por esta me encantó saben que yo también quiero una blusa tengo ganas de comprarme algo nuevo el día de hoy nueve dólares por esta y miren esta que tiene florecitas y mariposas en negro tamaño pequeño también 10 dólares por ella la marca es Jory marca Laft la tela como que hasta se transparenta no sé si alcanzan a mirar sale a 6 dólares es esta de Kate Spade estas preciosuras me encanta el corazoncito ahí 6 y medio ya están rebajados de 50 a solo 40 dólares completamente flat estos que llegaron el otro día de la marca Unisa me encantaron en rosadito miren que bellas las chanclitas 13 dólares por ellas y estas parece que son en tamaño 6 pero si las trajeron en diferentes tamaños en report también están muy hermosas 15 dólares por estas muchas chanclitas están llegando en estos días por la calor unos UGG en tamaño 6 de mujer estos salen a 17 dólares ya saben los UGGs bien coloridos que llegan el otro día les enseñé estos en Klein y costaban 33 dólares ¿verdad? enseguida mire estos y yo pensaba que eran estos pero no estos son diferentes estos están más bonitos en 6 y medio 33 dólares como que el color es un poquito más rosadito y están más bonitos me gusta este nudito que tienen aquí pero les quería decir eso porque si me equivoqué yo dije ay estos ya se los enseñé igual cuando estaba editando el video me di cuenta que eran diferentes miren aquí tienen unos de la marca Yes ya rebajados de 38 a 28 dólares en tamaño 7 que es un buen rebajón ya como que nos costea llevarnos marca Soda que dicen París al frente estos salen a 22 dólares están pesadísimos 17 dólares de la marca GBG de la marca GBG 18 dólares por estos bien bonitos aquí hay unos Nautica en tamaño 8 uy quieren gritar 25 dólares dejémoslo estos van dos veces que los encuentro y pues se los voy a enseñar 15 dólares de la marca Daisy Fuentes son así y ahí están otra vez vean querían que los sacáramos en la cámara en 5 y medio ya rebajados a 12 dólares ok vámonos a otra parte de la tienda porque está barridito también aquí mis amigas saben que estos días ha estado súper baja la mercancía aquí en Ross porque así como va llegando así se la van llevando está viniendo mucha gente fuera del país a comprar aquí y saben que se vienen aquí no se van a las otras tiendas sino que se vienen aquí a Ross los precios de aquí son muy buenos mis amigas que atrae a mucha clientela fuera del país así que por eso es que estamos batallando ahorita 60 dólares pero de todas maneras gracias a Dios que de algún lado seguimos sacando la mercancía para ustedes ando aquí en la sección de gorritos y vean lo que me voy encontrando estos sombreritos de la marca DK & White salen a 17 dólares están preciosos a ver si los podemos poner ahí para que nos miren bien o así que bellos verdad esto le va a quedar a todo tan bellos y luego hay una gorrita así con una mariposota al frente en 8 dólares que también se está usando mucho las cosas con bastante brillo de la marca Enkline en dorado pero como que tiene ahí una imperfección 10 dólares por esa esta sale a 8 dólares estos ya se los enseñé la vez pasada ahí tienen los bebés en 13 dólares este solamente tiene su letrerito ahí o su nombrecito no letrerito ahí mayita ya ando en la sección de bolsitas y miren lo que voy encontrando aquí una 10 en negro sale a 38 dólares esta que tiene brillitos por todas partes es así la bolsita que diferente verdad y luego tenemos acá mochilitas bien bellas creo que esta de que marca es Team Madden a ver si es una Team Madden trae esto incluido y sale a 38 dólares trae las agarraderas estas y sus correas así en la parte trasera tiene este compartimento y dos en la parte de arriba más estos que tiene aquí al lado pero como les digo casi no les cabe nada a esos tal vez el celular algo pequeño una Adidas aquí abajo esta es de 30 dólares en este color beige también bien bonita la bolsa miren una Kipling de 35 dólares esta trae su correa para hacerse crossbody en un color cafecito bien bella tienen mucha puma así chiquitita que sale a 10 dólares un plateadito en este verdecito esta trae hasta un pouch incluido ahí ¿será del mismo precio? sí 10 dólares también están muy pero muy bien esos precios miren otra Kipling pero creo que esta es una mochila en un color lilita bien bello 38 dólares por ella nada más que ahí está el changuito iba a decir no tiene gorilita pero sí lo tiene una Steve Madden en azul esta sale a 35 dólares esta Tommy ya la conocemos ya la hemos mirado aquí varias veces náutica de 25 miren qué bonita es así y así de la parte trasera aquí tienen unas pequeñitas de Steve Madden en 25 dólares con monederito incluido miren la diferencia una de la marca Steve Madden 30 por ella los colores son así está bien bonita tiene su correo angostable angosta y esta de Guess sale a 38 dólares cierran la parte de arriba y la tienen también en un azulito bajito pero donde lo miré espérenme poquito déjenla encuentro ahí está nada más me voy despacito para no marearlas es así está bien bonita Fast Party de 23 dólares como no te miré ahorita que pasé por aquí que también está hermosa correa angosta en México mis amigas o en otros países se les vende puro de marca ¿verdad? yo noto que aquí se vende un poquito de todo como esta de 22 dólares es de la marca de Gusachi tiene cierra en la parte de arriba y trae su correa para hacerse crossbody se vende un poquito de todo porque todo esto se va no se queda casi nada y noto que en otros países como que es más pura marca mira una de Ted Baker que también está hermosa esta sale a 30 dólares ahí platíqueme es que me imagino que si va a gastar uno siento que a lo mejor lo miran así ellos que es mejor que sea algo de marca 15 dólares por esta tiene su correa así con bastante color y a ver esta miren qué bonita 18 dólares por ella correa así y aquí tienen otra esta está bonita me gusta lo dorado 20 dólares por esta cierra con un botón aquí y miren esas agarraderas como son en dorado así de buen tamaño encontré otra bonita y diferente 30 dólares por ella la correa es ancha tiene guías escrito en toda la correa compartimento aquí y dos con cierre a cada lado más bien uno con cierre a cada lado ustedes me entienden ¿verdad? qué bonita TK&Y de 40 dólares este es así precio original de ella 198 dólares un cierre en la parte de arriba y este otro compartimento que tiene aquí está bella ando en la sección de vestidos extra grandes para mujer aquí tenemos este que sale a 20 dólares la marca es MSK la manguita es así cortita tiene su amarradera y el vestidito es bastante largo tela fresquísima súper delgada y bien bien cómoda este es de Ryan Mitchell parece que dice Michelle oh es Michelle no Michelle miren es así igual la tela se siente que no es caliente nada más que este no tiene el precio creo que este ya lo conocemos 15 dólares de esa marca la manguita es así y así este también Indigo Rose en 2X sale a 15 dólares está todo mal acomodado pero ahí va manguita larga tela fresca camisero de 13 dólares en extra grande de la marca Calvin 50 dólares era el precio original de él por 13 dólares mis amigas que bien Tommy Hilfiger 20 dólares por este la manguita es corta y miren que bonito este me gusta por el color azul de 23 dólares la marca de él se la taparon ahí pero miren eso también tela fresquísima no sé si alcanzan a mirar qué tan delgada es pero está de buena calidad el vestidito ok no porque es tela delgada se mire que sea un vestido mal hecho msk de 25 dólares también tela fresca la manguita es así larga y así 15 dólares por este en amarillo está la tela como que va a caer sobre el cuerpo está pesadita miren otro pero este es en tamaño mediano de la marca Indigo Rose 16 dólares por él está bello verdad va a quedar como arribita de la rodilla o si son chaparritas abajito 20 dólares de Cynthia Steve tela fresca y es así trae su amarradera ahí colgando uy miren para los que quieren andar bien sexys 13 dólares por este y su fondo es corto de la parte de abajo este es msk la marca 20 dólares y creo que también ya lo conocemos Fred David que trae el cinto es así como muy suelto 15 dólares por él mucho anaranjado mis amigas aquí en el tamaño grande encontré otros camiseros de 13 dólares seca y luego este es un Calvin de 13 dólares para las que no les gusta que les miren la marca este no tiene la seca en ninguna parte porque yo sé que hay algunos que no les gusta casi que se les vean las marcas 13 dólares este sí la tiene aquí en la parte de abajo pero ¿quién le va a andar a uno mirando en la parte de abajo? nadie 13 dólares ¿quién le mira a uno a las rodillas? nadie otros camiseros este está bonito 13 dólares por él de la marca Tommy Hilfiger en tamaño grande creo que la misma cosa y aquí hay unos Calvin en el mismo precio pero estos tienen las letritas ahí bien bonitos mis amigas nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por acompañarme hasta la próxima adiós un saludo un saludo I don't know